Las trabajadoras de los edificios públicos tienen un problema de recorte. ¿Nos podrías explicar, Petra, cuál es ese problema real? Pues el problema es muy clarito, que van a sacar un nuevo pliego de condiciones con un recorte de alrededor de entre 80 o 90 horas, y eso perjudica a las trabajadoras de San Fernando. Trabajadoras que su salario medio es de 500 euros, y si hay recortes, pues repercute en su salario, porque le repercute en su salario porque se le quitan horas de trabajo. El concejal que lleva el pliego nos comentó cómo iba a ir y qué es lo que tenían pensado de hacer, y nos enseñó la cantidad que va a salir en el pliego, y entendemos que la cantidad de dinero es mucha y no tiene sentido recortar. Y por eso venís al pleno a protestar. Exacto, venimos para que nuestra voz se oiga, y que se den cuenta de que las mujeres podemos luchar, podemos luchar.